Vamos a escribir el texto, hacemos un clic y comenzamos a escribir. Voy a traerlo, voy a hacerlo mayor y voy a cambiar la tipografía. Texto fuente y voy a utilizar esta. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle, por ejemplo, este color. Y lo que vamos a hacer a continuación es crearle contornos, que deje de considerarse una tipografía. Desagrupamos y vamos a coger y esta primera letra le vamos a poner un color de trazo. Y el color de trazo, por ejemplo, se lo vamos a poner en blanco y le vamos a subir el grosor. Lo vamos a poner aquí detrás del relleno y vamos a poner otro trazo. A ver, que no he cogido, ahora sí. Y le vamos a decir, por ejemplo, que sea este otro. Y en lugar de 6, le vamos a hacer que sea más pequeño. Por ejemplo, 4. Y vamos a añadir otro trazo y le vamos a decir que sea el color, por ejemplo, este, a ver qué tal. Y le vamos a decir que sea menor. Vamos a acercarnos. Este se ve muy clarito, pues vamos a probar con este. Este es el mismo. Pues este mismo. Vamos a alejarnos. Y lo que vamos a hacer a continuación es coger todas estas letras y que copien las características de esta. A ver, ventana, apariencia. Vamos a coger esta. Y si no nos deja, podemos hacer otra cosa, que es aplicarle todos los cambios a la vez a todos. Entonces, le vamos a poner que el trazo primero sea este. Le vamos a poner el grosor. 10 puntos es demasiado. 7 puntos. Vamos a moverlo aquí. Y a continuación, vamos a ponerle otro trazo. Y que sea este color. Le bajamos a 5. Vamos a añadir uno nuevo. Y a este le vamos a decir que sea este otro. O incluso el marrón queda bastante bien. Ya simplemente sería... Vamos a cambiarle también que sea marrón. El último. 3 y este 2. Pues ya lo tenemos. Todos iguales. Simplemente lo que vamos a hacer es coger y mover las letras. Vamos a decir que esta letra esté aquí. Esta otra que esté aquí. Que esté girada. Esta otra que esté aquí la podemos hacer un poquito más baja. Esta otra aquí la podemos hacer más ancha y más baja. Esta otra la traemos aquí. Vamos jugando con las letras. Y podemos seleccionarlas todas a la vez. Y darle un efecto de sombra paralela. Vamos a ver cómo ha quedado. Y así estaría terminado nuestro trabajo.